¡Eh, eh, eh! Oigan, y ayer fue el 2000 Pop Tour y dicen que estuvo increíble y hubo una invitada especial que fue nada más y nada menos que Belinda. Imagínense poderse llegar a ver a Belinda ahorita que está en su auge, chicas. Oye, claro, esa veladora que por favor no nos vaya a defraudar, esa veladora para tener el amarrado al pelado. Oye, dicen que llegó y la gente se volvió loca, se superprendió, la abrazaron, la apoyaron mucho, la gente feliz con su llegada. Es que ahorita está, como sabemos, en el mero auge últimamente se estuvo hablando muchísimo sobre ella, ya que pues ustedes saben que también tuvo su rompimiento con Cristian Odal, pero bueno, fuera de eso, de las cosas malas salen las buenas, la verdad es que excelente. Y bueno, quien estuvo muy contenta de poder ver a Belinda también fue nuestra querida Dulce María. ¡Ay, qué padre! Que bien compartieron un poco de su encuentro cuando estaban haciendo el soundcheck y bien pues esto es previo al evento para poder ver que todo vaya a estar de la manera correcta. Oye, el día de ayer yo estuve presente en ese evento y realmente todos los fans y toda la gente estuvo muy emocionada al ver la salida en el concierto de Belinda con la canción de Esa Boba Niña Nice. No sé si ustedes la recordan, que fue un éxito de ella. Es una canción muy famosa de ella y es algo que fue como épico y marcó mucho su carrera porque de ahí vino un despunte importante para ella. Claro, sumamente importante y bueno, al final del concierto la verdad es que ella se despidió súper padre de todos los fans. Imagínense que los abraza y que platica con ellas, que se toma fotos, cosa que bueno, ella está mostrando su lado humilde que viene, está mostrando una parte que no conocíamos tanto de Belinda, ya que muchas veces pensábamos que era medio sangroncita y que no quería acercarse al público. Yo creo que he aprendido mucho, Moni, la verdad es que como tú lo dijiste, últimamente ella ha estado muy activa, la he visto en varios programas y demás. Creo que esto le va a servir mucho como terapia para poder pues dejar atrás todo lo que pasó, el rompimiento que tuvo con ya sabemos quién, el innombrable. Con el innombrable. Con el innombrable, entonces bien por Belinda, bien por ella, que siga triunfando, que la gente la siga recibiendo y creo que eso la llena de energía para poder seguir adelante. Muy bien, pues ya ustedes tienen la información y estos fueron los famosos al instante.